Su derecho al voto. Gordán, adelante. El importante centro educativo y centro electoral de nuestra ciudad capital, donde, recordemos desde siempre, ha hecho el ejercicio democrático del voto. El hoy presidente de la República, Nicolás Maduro, quien ha llegado hace unos dos minutos hasta esta zona y se encuentra en este momento saludando a la gente que lo ha recibido frente a la estación del metro, acá en la avenida Sucre. Va a ejercer su derecho al voto en este centro, que, como también recordamos, o del que recordemos, saldrán cinco delegados a este tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se va a estar realizando desde el 26 y hasta el 31 de este mes, con la finalidad de renovar los cuadros del Partido de la Revolución, de analizar toda su estructura, de ver, de afinar cómo se trabaja con la mayor eficiencia y la mayor eficacia política en todos los aspectos. Esto es muy ligado también a lo que ha sido la premisa política lanzada por el presidente de la República durante los últimos días, un gobierno de por y para la gente. Llega, acompañado en esta oportunidad, de la primera combatiente, Cilia Flores, venía llegando. Buenas tardes, presidente. ¿Cómo le va? Bien, bien. Cuéntenos, ¿qué ha visto? ¿Qué ha escuchado de este ejercicio democrático? Y bueno, usted siempre dice el partido más democrático del país, ¿ve mucha gente en la calle participando en estas elecciones internas? Bueno, un evento único, en revolución solamente. La revolución de la democracia y la democracia revolucionaria, como decía el comandante Hugo Chávez. La democracia verdaderamente llega al continente en el siglo XX. Lo veíamos ayer en Nicaragua, de manos de las revoluciones que ha habido. Porque la democracia es pueblo ejerciendo poder, pueblo participando. Y la base de nuestra democracia, y de una democracia verdadera, es un pueblo culto, con valores democráticos, con voluntad política de hacer, de participar, de decidir, de no dejar que otros decidan. Y además, un pueblo educado en la lucha por sus derechos, ejerciendo la soberanía nacional, ejerciendo la soberanía popular. Así que este evento es un evento histórico, sin lugar a dudas. Seguramente la burguesía lo va a ignorar. Y seguramente después va a buscar cómo mancharlo, con sus estupideces, con su veneno, con su intriga. Pero esto es un evento único, único, único. Que, una vez habiendo perdido nuestro comandante, nos hayamos fijado a hacer un congreso del partido, para fijar el rumbo histórico para 20 años más de revolución. 30 años más de revolución. Y convoquemos la soberanía popular, para que elija los delegados al congreso, y vayamos a un congreso de puertas abiertas, para mostrar las cosas buenas, las cosas menos buenas de nosotros, y decidir el futuro. Es histórico. Así que estamos escribiendo historia. Hoy es 20 de julio, ¿verdad? Felicidades a Colombia, ¿no? En su día de independencia, nuestra hermana Colombia. Acabamos de recibir al presidente Xi Jinping de China. Nosotros trabajando, están los ministros, otro lote de ministros, recorriendo barrios, comunidades, instalando bases de misiones. Nosotros recibiendo al presidente Xi Jinping, el pueblo revolucionario votando. Y yo llamo ahora tres y cuarto a que vengan a votar, vayan a sus centros de votación, el pueblo se informe bien, seis de la tarde, y luego, cuando vengan los resultados, salgamos a celebrar en paz, y a instalar el congreso histórico, el tercer congreso histórico del Partido Socialista Unido de Venezuela. La fuerza política más democrática, más grande, pero más grande no solo en militantes, y además en elecciones ganadas, sino más grande en moral, en ética, en amor por la patria, y todo aquel que nos esté viendo y que, bueno, sienta simpatía por estos procesos democráticos, muchos que se sientan defraudados por las mentiras de sus dirigentes, que hayan estado en el campo de la oposición, vengan para acá, vengan para acá. Las puertas del Partido Socialista, las puertas de la Revolución Bolívar están abiertas para todo venezolano de bien, para todas venezolanas de bien, para todo aquel que sienta la patria, que ame la patria, que quiera ser y hacer. Presidente, su mensaje a la Juveche, esa unidad básica, ese movimiento que ha nacido, que ha crecido, y que cuando usted habla de un sacudón, de una revolución dentro de la revolución, ellos son los primeros que lo apoyan. Bueno, sí, aquí está la gente de Ciudad Caribe, ya los saludo al salir, voy a votar, Dios los bendiga, un saludo, fuerza, gracias, gracias, mucha fuerza. Bueno, la Juveche que siguen consolidándose como una gran unidad de batalla, Bolívar Chávez, batalla social, contra la pobreza, batalla social por construir el socialismo territorial, batalla económica para vencer la guerra económica y la maldad y la perversidad de la oligarquía que hace daño a nivel económico, la batalla política para consolidar los espacios democráticos, para ir a un congreso exitoso, triunfante, para ir a un congreso histórico, de verdad, y trazar el camino para las próximas décadas. Así que las Juveche son una creación del comandante Chávez de la revolución que efectivamente va marcando la pauta del siglo XXI venezolano. El camino del siglo XXI lo va marcando la pauta de las Juveche como pueblo organizado. ¿Dónde voy a votar yo? Bien, escuchamos palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, llegando al Miguel Antonio Caro, donde va a participar en este proceso interno, en estas elecciones del Partido Socialista Unido de Venezuela, para elegir a sus delegados de cara a ese tercer congreso que les comentaba, comienza el día 26 y hasta el día 31 de este mes. El presidente, bueno, destacaba un poco lo que conversábamos, ¿no? Ha llamado a una revolución dentro de la revolución, por eso el partido no podía quedarse atrás, y en este escenario histórico, pues se llama a estas elecciones, a estas elecciones de delegados de cara al tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, la gente bastante emocionada también recibiendo al presidente Nicolás Maduro. Vamos a hacer a esta hora, si me lo permites, Luis, amigos de Venezolana de Televisión, un poco del recuento de esta cita histórica para la democracia venezolana. Son más de 7.600.000 los militantes inscritos hasta ahora en el Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes tienen derecho a votar el número al que usted puede escribir, si aún a esta hora, cuando son un poco más de las 3 de la tarde y no conoce cuál es el centro de votación, puede escribir un mensaje al 2406, donde le van a indicar a qué centro debe asistir. Y vemos justamente el momento en el que el presidente Nicolás Maduro ejerce su derecho al sufragio en este salón que está hermosamente adornado por imágenes del libertador Simón Bolívar, también de su maestro Simón Rodríguez, de Francisco de Miranda y del gran mariscal de Ayacucho. Ejerce entonces en este momento, justo detrás del parabón, su derecho también para escoger a los que serán sus representantes como miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela ante este tercer congreso que se va a estar realizando en los próximos días. Les decía, 7.6 millones de personas están inscritas en esta organización política, la más grande del país en la historia republicana, y hay un universo mayor a 5.000 postulados. Se van a estar seleccionando 537 delegados para este tercer congreso nacional. Para ellos, se han dispuesto durante toda la jornada de hoy 8.384 mesas de votación en 1.932 centros electorales, planteles educativos que han sido dispuestos para esta elección, por supuesto con el apoyo técnico. Ahí está el voto del presidente Nicolás Maduro. Les decía entonces, 8.384 mesas en 1.932 centros electorales. En este momento, Nicolás Maduro estampa su firma en el cuaderno de votación, colocará su huella dactilar, seguidamente va al punto de la herradura con la tinta indeleble, como muestra de que ha ejercido su derecho al sufragio. El proceso de instalación de estas mesas electorales comenzó a eso, o de apertura, comenzó a eso de las 8 de la mañana. Recordemos que hace dos días comenzó el proceso de instalación de mesas en todo el país para realizar estas elecciones en estados como Miranda, Yaracú, Huarico y el estado Lara, se ha dispuesto de un mayor número de mesas. Esto corresponde al número de electores que históricamente ha participado en procesos de este tipo. Recordemos también que son 13.683 las UHD que se han organizado, no solamente para esta jornada, sino en debates que comenzaron hace dos, tres meses en algunas regiones del país, debates bien candentes, donde se ha seleccionado también a algunos de los delegados que están en esta carrera el día de hoy. Vamos a escuchar parte del audioambiente también. 13.683 UHD, les decía, que han presentado hasta el momento más de 22.000 propuestas de gobierno. Presidente, ¿sus impresiones? Se dirige el presidente a un punto de prensa que se ha colocado en el Miguel Antonio Caro para ofrecer su visión de lo que ha sido este proceso de elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a escuchar sus palabras. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos los medios de comunicación y a toda nuestra patria venezolana. Domingo 20 de julio, regresamos hoy... Gracias.